camas y vamos pero iban 13 minutos un minuto de más de paso fíjese un minutito y no están listas todavía espera un poquito hasta que ya mucho le dan vuelta por eso que se ponen reseca y por lo que se desarma la usa yo yo que no se puede ser la vida pero he escuchado que el que sabe cocinar dos vueltas le da una pupusa no más y es que nada cada rato y como lo que estaban haciendo la besia ya va a mover y mover no esto no va muy grueso cama y esto no lo va a probar o que es de cuaqui no esto no sirve pero está yendo de queso pues si está yendo de queso no yo no no que más mucha masa mucha masa es que miren si no hay espacio no sigan echando tienen tiempo acuérdense para que se la pupusa falta mucho tiempo todavía y esta para quienes son? para todos ustedes no importa rica bueno todos los preparos están ricos porque la forma son ajá para ustedes, para Jansi, para los niños es que lo malo que suscriptores está mal a mi me quedan muy gruesas porque veo por eso dije más o menos lo que falta es nomás que le saliera quesillo ahí está bien perfecto hay un pedazo es que esto no es especial es que esto es un millón especial es que esto es especial mira si esta va a ver esta esta buena esta esta buena esta esta buena es que no no sé a quién fíjate pero a usted le puse la cara viejo a su cara le puse la cámara su cara le puse la cámara su cara le ando poniendo viejo ay zapito, zapito el es alto y el así así con la cámara es que se ve bien original que van aquí los planos así y hablando de eso a todo esto el diablo tengo rato que no lo mire a ver mona hola yo soy la mona ¿saben? mona ¿dónde anda el diablo? yo no ¿dónde? mona una soda a ver ah ah ok haciendo de madre con los frictores ¿dónde está? ¿y cuánto se puede de eso? ¿se le puede va a poner? ¿ah? no 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 ¡ay! 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 terremoto terremoto traca traca hasta allá fue a volar oh wow qué miedo ay qué miedo qué susto pues sí bichas miren tratan de hacer un poquito mejor las cosas ahorita hace rato tenía mucho fuego ahora tiene muy poquito fuego la plancha tiene muy poquito fuego por eso no le van a salir un poquito más un poquito más de fuego ay es que ninguna pupusera nani mire 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 casi 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 mire ay ay mona ay mona ay mona eso eso sí te está quedando muy estirado de aquí mira chicle ah chica yo le estiro y después le voy a ir a subir ah ok ya entendí ahorita leíste a otra vuelta va a chistín ajá acá va para echarle un poquito de aceite y volverla a tirar esa ya tiene aceite también arriba y abajo también tiene aceite sí pero esto está muy lento el fuego ahorita necesito más fuego ¿quieren más aceite? ¿quién es el plato? allá con el aceite ¿quién es el plato? allá con el aceite estoy lleno qué grande ah la pupusa sí ¿nunca has visto una pupusa así? no mire son más pequeñas pues claro es que nosotros no somos los cuiltas nosotros somos cuatro callas cuatro callas y allá son pupusas allá son pupusas y aquí son pupus pizza ¿sabes qué se nos olvidó? ¿qué se nos olvidó? la cosa la cosa para la pizza ¿cuál? el pepperoni ¿quién no lo llevan? no ¿y dónde está? allá está en la casa ¿no lo echaron? no y llevamos ah hagamos una cosa friámosla y la ponemos encima encima para todo el solucion en la vida ya menos para la muerte wow qué buenas soluciones gracias gracias cambia la calcón me voy a ir quedando casi algo cincrona pero tristeza ayer le volví a dar vuelta tiene la buena tortilla frita se reseca que está por eso sí, reseca tristeza me debe haber animales al frente no, todavía ya estuvo ya la sacamos yo creo que sí del otro lado ya está bien vaya si usted dice que ya está bien pues ya está bien déjalo te di no sé aquí pero este pedacito creo que tiene masa todavía es que me voy a cocinar don Johnny te la vamos a probar espérame esto de aquí es normal no, sí, sí por lo reseco solo quiero probar si este pedazo está bueno de masa ya está bueno prevelo prevelo en masa prevelo está cocida ah pues ya está bueno saquémoslo sacámoslo sacámoslo con el choyera uuuh 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 esa me recuerda la que yo hice de alegría ahora como este prueba también va echemosle un poquito de curtido así regadito y salsa que desastre ya no diapos de agoyete esta buena esta buena esta buena de que es esa de flor esa es la flor que rica está miren uuuh yo las había probado en tu pieza pero en tu pieza ah no nunca jamás esta buena esta buena la eché toda loca pero mira tiene comida en medio nomás pues en la chiquilín hoy se agarraron la onda ya de aquí las arreglamos pues si va obviamente vamos a atacar no claro que no pues grande como que no mira como que mira 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 tiene pata yo no sé ni qué estudiar esto la cosa es que no es que no peperoni peperoni que bueno déjala déjalo encima va a llevar el peperoni no no es que no es que están pruebas esta te dio como no es que peperoni va a ser ya las otras si es que no está viendo que la mujer se le olvidó así que para para salvarlas un poquito la vamos a poner peperoni aquí arriba pero hay que freírlo pero cuando tenías tu pelón ahí no decías nada va ahí ay no por lo menos por lo menos es más guapo que usted como se llama ahorita lo tengo esperame esperame casi todo se perdió el liu va decía decía ay mi liu un montón de pelo que tiene mi liu hasta peluca le dicen a saber eran cabeza de rolo regale la peluca que es lo que le miras bonito vaya ya chistín ya 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 vamos a ver como le echamos vamos a ver como le echamos vamos a ver en su marca pero lleva lleva messi la lleva messi la lleva messi la encara messi en cara messi en cara messi go la as o e ay fui taquero también bicho ya trabaja de cocinar activa si si varias veces taquero también taquero también pero nunca siempre había querido se acuerda que hay en la casa que había como una pupusería de 60 especialidades ahí estaba pidiendo trabajo de pupuser no atendiendo y todo pero cabal en eso porque me vine para acá sapo hay que ir un día sapo solo el peperón y el desgraciado no fue digno de decir yo lo voy a freír o algo aquí mismo en la plancha se llama la huele más rápido y entonces para qué trajiste esa si aquí ponelo ahí un solo esa está perfecta no si está super calidad un poquito no no tiene que darle porque no le va a partir es que lleva lleva su punto allá en una orilla en una orilla aquí en la orilla si es que eso es bueno eso es todo muy rápido va a estar vamos a acabarnos hola por lo menos unas 20 quizás alcanza para 20 cuántos tenían ya cuántos tenían pero hoy tenemos para 8 pero hay bastante queso y más y todo yo creo que para comenzar con unas 20 imagínate un poquito de queso que habían traído la inteligente como para cuántas pupusas para ganar el queso unas 8 y más que queso y si le pudiéramos meter más queso a esto sería mejor para que el queso escurriera pero nunca pensé hacer una pupusa tan grande hay unas gigantonas que hacemos lo oculta hay una más grande que es una gran vuelta si ve también cuando hace el festival de la más grande el salvador el mundo la propuesta más grande del mundo pero para darle vuelta a los hidratorios le dan vuelta ya que al otro lado imagínese nosotros con esto como nos complicamos ya una que meten no le creo para seguir para